¡Viva Colombia! ¡Soy marilero! Llenos de emoción, por la fortaleza de nuestra Armada Colombiana, le expreso al Comandante, señor Capitán de Navío Henry Mauricio Barón Franco, a su tripulación y a los guardiamarinas que todos, que toda esta fuerza se sienta orgullosa de ser representada por ustedes en esta expedición. Esta tripulación, ustedes jóvenes, son el futuro de la Armada Nacional. Aquí se formarán en esta expedición, en esta travesía, los futuros comandantes de la Armada, los líderes de nuestras fuerzas militares. En esta generación se formarán aquellos oficiales que tendrán que liderar en Colombia el ejercicio de la soberanía de nuestra Armada con tecnología colombiana, como lo es este buque, como lo significa lo que está haciendo Cotecmar y por eso son ustedes esa generación que no solo tiene la oportunidad de navegar y surcar los mares de Colombia y sus ríos, pero también hacerlo con tecnología propia que demuestra la capacidad naval de nuestra Armada. Son ustedes también la generación que tendrá que salir en defensa de Colombia frente a nuevas amenazas que enfrenta Colombia. la amenaza del narcotráfico, la amenaza de los delitos transnacionales que obliga a una nueva generación para que también aprenda a proteger y cuidar de esos ríos que son fundamentales para la frontera, para proteger las fronteras colombianas en el río Arauca, en el río Puto Mayo y para que se conviertan también en ejemplos de cómo una nación protege sus ríos. Son ustedes la generación que tendrá que innovar en las nuevas funciones de la Armada. Harán parte ustedes de los oficiales que tendrán en la campaña de Artemisa esa nueva función de proteger el agua, la diversidad y los bosques. Y serán ustedes los responsables de cumplir esa función de que en Colombia entera pueda nuestra Armada Nacional ya no sólo proteger a los océanos, sino garantizar la protección de los arrecifes con ese compromiso de evitar la deforestación marina. Un nuevo compromiso y una nueva función que deben asumir con responsabilidad. Una función que sólo la Armada colombiana en el mundo ha comenzado a ejercer y que nuestras fuerzas militares adoptan como propósito fundamental. Pero quiero invitarlos especialmente a que ustedes sean la generación que inspiren a miles de jóvenes y miles de colombianos. Colombia reclama de sus fuerzas militares, de la Armada Nacional, de los servidores públicos ser ejemplos. Ejemplo de transparencia, ejemplo de dignidad, ejemplo de disciplina, ejemplo de servicio a la patria y de servicio a la comunidad. Mientras que en el último año muchos jóvenes salieron a destruir calles, a destruir instalaciones públicas, a buscar subvertir el orden, son ustedes jóvenes ejemplo que deben no sólo ayudar a transformar a Colombia, sino liderar unas fuerzas militares y de policía que sean inspiración porque garantizan la democracia y la libertad para los colombianos. Recuerden que a partir de este momento ustedes se constituyen junto con el acero de este buque en un pedazo de la patria, un pedazo en la inmensidad del mar. Invencibles, invencibles siempre. Buen viento y buena mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!